Estoy llegando al Bellote, este es el municipio de Paraíso. ¿A poco no hace honor a su nombre este paisaje? ¿Qué no es un paraíso? Esto es Tabasco y no como lo pintan. Esta es mi tierra, mi agua. Vamos a la refinería de Dos Bocas. Gracias, trabajar así, además de ser un deber, es un placer. Un saludo.